¡Hola, hola! Hoy les traigo estos tres diseños de pulseras diferentes que se combinan entre sí y tienen un estilo muy especial. Espero que disfrutes mucho este video, que aprendas muchísimo y que lo veas hasta el final. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y no siendo más, ¡empecemos! Para realizar esta linda pulsera de hilo usando cristales y también letras de acrílico, voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es tomar las hebras de los hilos y las voy a unir entre sí. Y las voy a ubicar así que la parte más larga me queda hacia el lado derecho. Voy a tomar un trozo de pitillo, popote o sorbete, según como le digan en su país, de más o menos dos centímetros y lo voy a ubicar por la parte de atrás de los hilos. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de hilo más larga de la derecha y la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de tres vueltas completas. Aquí, cuando ya lo tenga así, lo giro un poco para organizarlo y voy a pasar las hebras del hilo por el interior de ese pitillo. Voy a alarlo con mucho cuidado, siempre sosteniendo con los dedos y voy a tratar de sacarlo. Listo, aquí ya saqué entonces lo que es el pitillo. Ahora solo queda empezar a alar de ambos lados y quedaría así. Voy a cortar estos hilos que me sobran, quemar y pegar para que no se vaya a deshacer. Y listo. Ya aquí quedaría entonces. Esto es para darle el acabado más bonito a la pulsera. Ahora voy a quemar y apilar los hilos del otro extremo de la pulsera. Voy a pasar a través de los dos hilos un balín de 3 milímetros dorado y quedaría así. Ahora con mi metro voy a dejar una medida de más o menos de 7 u 8 centímetros y allí voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Para este diseño voy a usar cristales en número 4 y número 3, que son los que ustedes ven acá. Y también voy a usar balines de 3 milímetros y estas letras de acrílico que forman la palabra FE. Ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a pasar a través de los dos hilos nuevamente. Y aquí lo uno entonces al nudo que había hecho previamente. Ahora lo siguiente que voy a hacer es pasar a través de cada una de las puntas del hilo uno de los cristales de 3 milímetros. Quedaría así. Esto lo llevo y lo uno a lo que ya llevo hecho. Miren, quedaría así. Ahora nuevamente a través de los dos hilos voy a pasar un balín de 3 milímetros. Y aquí entonces voy a realizar ya un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Ahora nuevamente voy a pasar un balín por los dos hilos. Y ahora voy a pasar, pero en esta ocasión, los cristales que tengo de 4 milímetros. Cada uno en cada hilo. Aquí lo voy a organizar, que me queden bien ubicados. La idea es que siga como la secuencia. Y nuevamente un balín a través de los dos hilos siguientes. Voy a realizar entonces otro nudo sencillo que también voy a ajustar muy bien. Y miren como va quedando de linda ya la pulsera. Y aquí nuevamente voy a finalizar realizando lo mismo, pero en esta ocasión voy a pasar nuevamente los cristales que tengo de 3 milímetros. La idea es intercalarlos para que se vea la diferencia. Aquí ya finalizo con este balín. Realizo entonces el nudo sencillo. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente pasar un balín dorado. Pero ya en esta ocasión voy a pasar las letras formando la palabra fe. Estas letras que estoy usando son de acrílico. Y nuevamente otro balín. Y un nudo sencillo nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es que simplemente voy a repetir toda la secuencia que hice en el otro lado. La voy a repetir en este lado, tratando de respetar como el orden de las piedras para que sea igual. Cuando finalice hago el último nudo sencillo de esta parte. Y ahora para realizar el mismo acabado simplemente voy a pasar un balín de 3 milímetros nuevamente. Dejando la misma medida que dejé en el otro lado. Voy a tomar el trozo de pitillo o popote y voy a ubicar la pulsera de esta manera. Voy a realizar exactamente el mismo nudo franciscano que les expliqué al principio. Aquí simplemente lo que hago es cambiar como la ubicación de la pulsera para que quede bien aquí ya el nudo. Aprieto muy bien este nudo. Corto los hilos que me quedan. Quemo y pego. Esto le va a dar un acabado mucho más bonito a la pulsera. Para cerrarla voy a realizar un nudo barril o nudo franciscano. La voy a ubicar de esta manera teniendo en cuenta los balines que deben de quedar en cada uno de los extremos. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros. Doblo una de sus puntas formando esa argollita y la ubico de esta manera. La parte que me queda más larga es con la que voy a empezar a enrollar más o menos dando alrededor de 6 vueltas completas. Cuando haya terminado de dar estas vueltas voy simplemente a pasar esta punta del hilo por la argollita que se forma del mismo hilo. Y empezar a alar. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera muy detallada y explicada paso a paso para que la aprendas a hacer mejor. Ahora simplemente corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo, miren como queda ya de linda la pulsera terminada, súper bonita, súper fácil de hacer. Van a poder usar los cristales en los colores que ustedes quieran. Para este segundo diseño voy a utilizar como base de la pulsera un nylon elástico de 0.6. En total voy a realizar la pulsera con 80 centímetros, pero ustedes pueden adaptar la medida según quieran el largo de la pulsera. También voy a usar perlas de 6 milímetros y balines dorados o cuentas doradas de 3 milímetros. Para iniciar voy a tomar el nylon y lo voy a doblar por la mitad y en una de sus puntas voy a pasar una cuenta de 6 milímetros, la cual voy a llevar y ubicar en el centro de todo el nylon. Ahora me voy a ir nuevamente a cada una de las puntas del nylon y en cada una voy a insertar de a 3 cuentas doradas. Y quedaría así. Ahora por otra de las puntas del nylon voy a pasar una de las perlas de 6 milímetros y lo siguiente que voy a hacer es tomar la otra punta del nylon y la voy a pasar en sentido contrario para cruzarla, es decir, la voy a pasar de arriba hacia abajo por la perla. Para que sea mucho más fácil voy a tomar la perla y la voy a ubicar así como ustedes ven acá. Así va a ser un poco más sencillo poder pasar el nylon. Aquí ya queda entonces cruzado, ahora simplemente voy a alar muy bien de ambos lados hasta unir con lo que ya llevo. Y ya va quedando con más forma la pulsera. Ahora nuevamente en cada una de las puntas del nylon voy a pasar de a 3 balines o cuentas doradas y voy a cruzar nuevamente una perla realizando exactamente lo mismo que les expliqué anteriormente. Y voy a continuar así sucesivamente hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. En mi caso la voy a dejar en total de 14 centímetros pero tú la puedes dejar de largo que necesites o que quieras. Y aquí debes de tener en cuenta que el diseño siempre va a finalizar con 3 cuentas doradas en cada una de las puntas del nylon para que pueda empatar bien con esta parte que fue con la que se inició, que fue esta perla. Para cerrarla voy a hacer lo siguiente voy a tomar este nylon que sale hacia abajo y lo voy a pasar de abajo hacia arriba a través de esta perla que es la primer perla con la que se inició el diseño. Listo. Y aquí ya va quedando lista para que podamos cerrar la pulsera. Entonces quiero que aquí observen por qué finalicé con 3 cuentas y es precisamente para poder continuar con el diseño. La idea es que ya estos nylon se queden encontrando de esta manera para poder entonces realizar el nudo como ya les he explicado en otros videos. Lo primero que voy a realizar es un nudo sencillo, normal. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a realizar otro nudo sencillo. Pero aquí voy nuevamente a pasar la punta del nylon por aquí para que me quede doble y ahora simplemente es empezar a apretarlo muy bien para que quede bien ajustada la pulsera. Y solo quedaría entonces cortar ese nylon que me queda y listo. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te hablo sobre otros tips que es importante tener en cuenta cuando se realizan pulseras de nylon. Y aquí ya queda entonces finalizada esta pulsera de nylon fácil y bonita. Y para realizar esta linda pulsera combinando algo de diseño con estas lindas flores, perlas y este corazón en el centro voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros en total dos hebras de 45 centímetros cada una pero si tú prefieres puedes hacerlo con una sola hebra de hilo. Voy a unir los hilos entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien voy a cortar este hilo que me sobra quemo y pego ahora me voy a ir al otro extremo de los hilos y voy a quemar y apilar ambas puntas del hilo ahora lo siguiente que voy a hacer es pasar a través de estas dos puntas de hilo una cuenta ovalín de 3 milímetros dorada lo uno entonces al nudo y dejando una medida de más o menos 7 u 8 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho para este diseño voy a utilizar estas perlas de 6 milímetros cafés también mostacilla checa número 8 estas son como en un tono perlado y balines o cuentas de 3 milímetros estas son doradas antes de iniciar el tejido voy a pasar las cuentas a través de estas dos hebras de hilo en el orden que van a ir en el diseño de la pulsera voy a iniciar con una perla seguida de un balín nuevamente otra perla otro balín una perla en el centro va a ir este corazón luego otra perla un balín perla balín y termino en una perla este es el orden en que van a quedar en la pulsera voy a dejar esto listo para que así sea mucho más fácil ahora sí lo voy a fijar a mi mesa de trabajo esta parte de abajo para iniciar a tejer voy a tomar 130 centímetros de hilo al cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar ambas puntas cuando ya esté listo simplemente lo voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos y lo voy a ubicar de esta manera para iniciar el tejido tomo la hebra de la derecha y la paso por encima de los hilos del centro formando esta P la hebra de la izquierda la paso por encima de este y la saco nuevamente por debajo de la intersección de todos los hilos la saco por este bucle que se forma halo y aprieto voy a realizar lo mismo pero con la hebra de hilo de la izquierda paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro formando una Q la de la derecha la paso por encima de esta y la saco por debajo de la intersección de los hilos halo y aprieto aquí me queda formado un nudo plano completo voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar en total cinco nudos planos completos antes de empezar a incorporar las cuentas esta pulsera la voy a dejar en un largo total desde donde inicia el tejido hasta donde finaliza de más o menos unos 13 centímetros pero igual tú la puedes hacer más larga si así lo necesitas cuando haya realizado ya los cinco nudos planos completos o completado una medida de más o menos un centímetro voy a incorporar la primer perla que tengo a la parte que llevo tejida aquí voy a realizar un nudo plano completo nuevamente pasando las hebras de hilo alrededor de la perla aquí puedes ver cómo lo hago realizando un tejido a la derecha y otro a la izquierda para que quede el nudo plano completo ahora voy a realizar otro nudo plano completo nuevamente y aquí voy a incorporar ya cuando haya terminado el balín que es el primer balín que tengo aquí y para formar la flor voy a tomar las hebras anudadoras que son estas que están aquí y en cada una voy a insertar tres mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en color de este perlado que van a ser los pétalos de la primera flor las ubico de esta manera y aquí realizo nuevamente el tejido del nudo plano iniciando hacia la derecha y continúo con el lado izquierdo ahora voy a realizar otro nudo plano completo también y aquí nuevamente incorporo la siguiente perla como puedes ver ahora simplemente es continuar repitiendo la secuencia que ya les he explicado anteriormente hasta llegar a donde tengo la parte del corazón que va a ser la parte central de toda la pulsera el tejido siempre va a ser el mismo y entre cada flor y cada perla voy a dejar dos nudos planos completos aquí entonces ya voy a incorporar lo que es el corazón aquí realizo el tejido normal simplemente que los hilos van a ir alrededor del corazón es importante ajustar muy bien con los dedos para que quede bien y realizo la misma secuencia que hice en la parte de arriba finalizando nuevamente con cinco nudos planos completos o con más o menos un centímetro perfecto aquí ya terminé ahora voy a cortar estos hilos que me salen a los lados que eran los hilos con los que venía realizando el tejido los voy a quemar y los voy a pegar muy bien para que no se vaya a deshacer el tejido y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera voy a finalizar cerrando la pulsera con la misma técnica del nuevo plano que es la que hemos venido realizando anteriormente entonces la voy a ubicar de esa manera y la fijo en mi mesa de trabajo tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros voy a pasarla por debajo de los hilos que ya tengo fijos la llevo hasta el centro e inicio el tejido hacia el lado derecho exactamente igual que como les expliqué anteriormente aquí voy a continuar con el lado izquierdo y voy a continuar de esta manera hasta completar en total tres nudos planos completos para hacer este cierre si tienes dudas sobre esta técnica en la parte de arriba te comparto un vídeo donde te la explico y te la enseño de manera un poco más detallada habiendo finalizado ya entonces los tres nudos planos completos voy simplemente a cortar estos hilos que me salen a los lados quemo y pego y listo aquí tenemos ya terminada la pulsera miren como queda de linda las flores con las perlas este corazón en el centro se ve súper bonita y si tomamos esta pulsera y la combinamos con las otras dos que les expliqué anteriormente miren como quedan de lindas las tres combinadas pueden hacerlas para ustedes para regalar para vender tienen un emprendimiento de accesorios y créanme que gustan mucho este tipo de pulseras y más cuando se combinan espero que hayan aprendido muchísimo el día de hoy es un gusto tenerlos por aquí nos vemos en un próximo video chao chao chau chau